Vamos, ¿o qué? Bueno, os voy a ir explicando primero cómo va y luego a ver si lo podemos hacer de memoria, ¿vale? Primero tenemos un folio o medio o cual, es decir, doblamos por la mitad y cuando doblemos por la mitad es el libro que tiene que estudiar el señor para ser piloto. No vale cualquiera para ser piloto, tiene que estudiar mucho. Y cuando ha estudiado, ¿dónde estudia? Pues en una casa que es la escuela de pilotos, que es esta. Y un buen día le dicen, vamos a ver, tú eres muy bueno estudiando, podrías ser piloto, pero, pero, tú sabes que una vez que estés así arriba puede que tengas problemas y, en fin, ¿tú te has dado cuenta lo lejos que puedes subir? Lo lejos que cuando estés, casi no se te va a ver y dices, sí, ¿vale? Tú verás, y es entonces cuando empiezan las prácticas. Mira la vida, ¿verdad? Y ahora vamos a sacar alas, porque si no tiene alas, pues el avión será muy bueno, pero, ¿eh? Primero empiezan en unos simuladores y luego ya les dan un avión de verdad, con alas de verdad y hasta con gasolina de verdad. Aquí lo tenemos. Bueno, luego vamos a hacer un concurso, ¿eh? Nos vamos a poner todos en la misma línea y vamos a lanzar el avión a ver quién llega más tiempo. Os voy a advertir que, ¿hoy qué es? Domingo. Yo lancé un avión el martes y tu avión ha bajado. ¿Aquí tú? Tú coges un avión con este brazo, bueno, lo voy a lanzar flojo para que vayáis a por el par. Importante, si lanzo con el derecho, adelanto el pie izquierdo. Es que ahora hay niños que si lanzan con el derecho, adelantan el octavo. ¿Así se lanza un avión? Para darle una paliza a uno. Primero, pie izquierdo, delante, pongo el avión bien atrás. Se ha callado, ¿eh? Yo mismo me lo he creído. Digo, Dios, qué lanzamiento. Bueno, es fácil. Pones aquí. A la siguiente. ¡Hola, qué mal! ¿Por qué ha salido mal? Porque no tiene peso. ¿Veis? Campanas de... ¡Qué mal! Vamos a aprender a hacer aviones como Dios, ¿no? ¿Por qué? ¡Vale, Dios, el piso! ¡Qué salida! ¡Veja, saca, regla, la tleta! Vamos a tratar de que esto... ¿Vosotros creéis que este ahora va a volar bien? ¡No! No, no lo sabemos. La realidad es decir por decir. Porque tú puedes decir. Puede que sí, puede que no. ¡Es feo! Es feo. Yo también soy feo, pero funcionó. Vamos a ver quién está. A mí me parece muy bonito. Muy bien. Muy bien. Voy a probar. Tiene una nariz como de pinocho. Si huela bien, le llamaremos avión pinocho. Vale. Vamos al lío. No sé qué probar delante de mí. Voy a ver. ¿Para qué bien? Bueno, no va mal, no va mal. Gracias porque... Pues venga, vamos al lío. Guardad el brazo, no sea que luego os dé un coberón. Puede que el avión no vuele, pero venga, a vosotros pasadlo bien. Venga, a la de una. Ya quedo así. A la de dos. Ahí vamos. Eso es lo que se llama dar aliento. Venga, campeón, va la de dos. Aquí arriba. Ole. Mira, aquí arriba, Raquel. Muy bien. Mira, que vuelo. Ole. Vaya vuelo, eh. Venga, venga. Uno, dos, tres. No queda bien. Hay que empezarlo con el... Si yo tengo el avión aquí, pues tengo que empezar con el contrario. ¡Venga, un, dos, tres! ¡Ya, caminócela o un pásano! ¡Jajaja! ¡¿Qué es el avión? ¡¿Qué es el avión! ¡Qué guay, no, guay! ¡Qué guay!